Anaí insiste en que se le acabó su taruga al gober. Para nadie es desconocido que Anaí Puente ansiaba regresar al mundo de la farándula, pero debido al cuidado de las apariencias en Chiapas, su marido Manuel Velasco se oponía a que regresara al medio artístico. A dos años de su matrimonio, se puede decir que Anaí ya cumplió con lo pactado con Manuel Velasco, pues además de hacerle el jueguito de primera dama en Chiapas, como extra ya le pudo dar un hijo, que era lo que tanto deseaba el gobernador chiapaneco. Efectuadas las metas, ni tres meses de parida tenía Anaí cuando anunció a través de las redes sociales que ya trabaja en su nuevo sencillo, donde espera involucrarse en una gira para su presentación en los próximos meses. Pero esta no es la primera vez que Anaí anuncia su regreso y a la mera hora se queda con las ganas, pues desde que se casó con Manuel Velasco en abril del 2015 a la fecha, ha lanzado cuatro sencillos y un disco, los cuales han pasado desapercibidos pues su marido no le ha dado permiso para promocionarlos. En ese lapso, las discusiones han sido constantes entre la pareja, pues Anaí ha visto frustrado su regreso en al menos tres ocasiones, debido a que el gobernador chiapaneco se ha opuesto a que su mujer le dé vuelo a la hilacha mientras él se queda como un hombre que no logra ni controlar a su esposa. Lejos de lo que se pensara tras haber tenido a su hijo, Anaí no duda en quedarse más tiempo en su casa y contrario a los deseos de su marido, ya prepara por cuarta ocasión su retorno a los escenarios, pretensión que no tiene nada contento a Manuel Velasco. Si bien en días recientes la pareja se exhibió muy feliz en las redes sociales alardeando de que ya lleva cinco años juntos y dos de casados, lo cierto es que esa pose de enamorados es lo más opuesto al momento de tensión por el que atraviesan ambos, pues Anaí ya advirtió que pase lo que pase, con permiso o sin él, ella retomará su carrera pese a quien le pese. Tras esa amenaza, se sabe que Manuel Velasco le ha pedido a su mujer que espere un año más en su casa, en parte para que su hijo crezca un poco más, como también le dé tiempo suficiente para que el proceso de selección del candidato priista rumbo al 2018 se derima, pues él no pierde la esperanza de que el PRI y el Partido Verde lo postulen como candidato presidencial. A pesar de las peticiones hechas por parte del gobernador, en Chiapas ya se da como un hecho que Anaí hará maletas a más tardar para el próximo mes de junio, no importándole la opinión de su marido, pues a su parecer ya cumplió con creces el pacto político matrimonial al que se comprometió antes de casarse. Envalentonada por el apoyo de sus fans tras haber anunciado su nuevo regreso, Anaí ya sacó las garras para defender su carrera a pesar de los berrinches de su marido, situación que aseguran que en esta ocasión ella no está dispuesta a ceder para recuperar el tiempo perdido. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.